Confirma que Milechi, Iván Iturbe y Mireia Paz no podrán postular al próximo Mi Perú. Adelante, señor director. Soñaban con heredar la corona de Valeria Paz en el 2017, pero no será así. Jessica Newton, a través de un comunicado, no permitirá que Master Candy, Iván Iturbe y Mireia Paz postulen el próximo año por el reinado del Mi Perú Universo. Se ha tomado la decisión de que las candidatas que postularon por la corona en el año 2016 no podrán postular en la edición del año 2017. De querer hacerlo, tendrán que esperar por lo menos un año más. Sí, así como lo escuchan, Ibanita, Milechi y La Salsera tendrán que esperar hasta el 2018 para intentar siquiera postular al Mi Perú. La mala producción del último certamen y las críticas hicieron meditar a la Newton y prefiere empezar de cero. Mireia, Ivana y todas las reinas coronadas tendrían que, ya nadie corona a las nuevas, tendrían que dejar la corona y salir corriendo. O sea, yo anuncio a la reina, entregue y corre. Es un poco ilógico, ¿no? Entonces, los ciclos deben ser correctos y creo que si uno quiere volver a intentar, tiene que comenzar de cero. Y no hay jerarquías cuando entran las candidatas para el nuevo jurado. Entonces, lo mejor es que hay un año de por medio, hayan entregado sus coronas, hayan tenido sus participaciones internacionales y todo sea más ordenado. ¿Cómo lo han tomado? Mireia. Acabo de dejar a Mireia y la verdad es que feliz, feliz. Ella es mi reina rosa. Entonces, ella va a terminar su reinado justamente esa noche. ¿Por qué se lo vamos a cortar antes? Como se lo explicaba yo, tiene 19 años. El límite son los 27. Imagínate la cantidad de años que le... Una larga carrera. Ivana también ya había pensado no postular el año que viene, sino el subsiguiente, porque creo que tiene que haber un espacio. Y capaz alcanza una corona internacional y... Y Milet le queda un año y no va a poder postular. No, pero Milet tiene... ¿Cuántos años tiene Milet? ¿23? Es chiquita. Así que todavía hay opción. Yo no creo que eso sea ningún impedimento, pero creo que también es importante que la gente entienda que el certamen Miss Perú no viene con nombre y apellido. Es un certamen abierto para que cualquier chica de cualquier parte del país pueda atentar esa corona de la manera más transparente. Y esta es la primera de muchas medidas que estamos tomando. ¿Pero qué pensará la candidata de las medidas grandes? ¿Estará de acuerdo con la decisión de la Newton? Que está bien para que tenga un año más de preparación igual que yo, pues, ¿no? Me parece correcto lo que ha hecho ella. Sí, no te decepciona un poquito. Tú que tenías las ganas de postular el otro año. De por sí yo soy su reina Rosa, ya. Yo soy la reina de este año, así que... Bueno, a mí me conviene y así me preparo todo un año más para poder ir con fuerza. ¿Has conversado con ella y, bueno, para ti no... Sí, sí. Sí, yo he conversado con ella, siempre paro con ella, andamos juntas. Y sí, no hay ningún problema. Jessica le está dando opción para que un tiempo se preparen y con fuerza empiecen de aquí al otro año. O sea, ¿a ti te parece una medida justa? Claro, sí. Yo estoy de acuerdo. Porque ella dice para evitar un poco los comentarios, que se puedan empezar a malas interpretaciones, que hablan a postular, que tengan preferencias. Sí, yo lo tomo de la mejor manera. Nos parece o como que ni le va ni le viene, pero se nota que está relajadasa, al igual que Master Candy. Ya cumplí mis sueños, ya. Ya no pierdo. ¿Pero no querías hacer mis perutos, Miley? Yo, lo sé, estoy realizando mis sueños ahorita, me siento realizada. ¿Te sientes resentida que estás con eso? No, jamás, la quiero mucho. ¿Si te hubiera gustado el otro año participar? En realidad estoy cumpliendo mis sueños ahorita. No hay nada que pueda extrañar, pero sí es más posibilidades para todas las mujeres peruanas que quieren participar y quieren cumplir realmente su sueño, ¿no? Pero no puedes negar que en algún momento fue tu sueño, tu anhelo y como que te trunca esa posibilidad. Mis sueños ya los estoy realizando. El caso de Iván es diferente y es que la chibola prefiere esperar un año más para tentar la corona y no hacer papelones. ¿Por qué tu decisión de no postular este año al Miss y si el de acá a dos años? Porque quiero estar con mucha más experiencia, en realidad, como les digo, siempre la idea es traernos la corona de allá, entonces, de hecho, mientras más preparación, mucho mejor, ¿no? Finalmente, Jessica le agradece a nuestro cuervo sus consejos para tener un verdadero Miss Perú Universo el próximo año. Cualquier otra sugerencia encantada, Rodrigo. Muy acertado tu comentario de que las candidatas no deberían venir un año y otro porque resultaba, creo que dijiste, aburrido o un poco fuera de lugar, como entraban las nuevas, salían las antiguas y eso a veces ayuda a que uno piense, ¿no? A todo el mundo, a todo el mundo. Sé escuchar a las personas que respeto. Gracias. Algo habrá pasado, ¿no? Porque ella dijo que para postular precisamente en el certamen, que ella es la matriarca del tema, no se necesitaban los mismos requisitos que en el Miss Perú Mundo, que en el Miss Universo evaluaban otro tipo de cosas, incluso que se podía desfilar en bikini y no en traje de baño como lo hacen nosotros, que eran un poco más permisivos con ciertos temas. Al parecer, algún rumor, algún tema ha llegado para allá y les han dicho el próximo año esto, esto, esto y esto no va. Así que Milek se quedará con las ganas de ser Miss Perú, entre otras candidatas, porque no puede postular. Es algo aburrido, ¿no? Inclusive para el televidente, ver a las mismas, aunque se ha dado muchas veces el caso de que alguien que volvió a postular el año siguiente, creo que hasta la Miss Universo había estado en un certamen el año anterior. Pero ya si todas querían, la Ivana quería, la Milet quería, la Ivana quería, la Mireia quería. Es lo mismo, era copy-paste. Aunque, ¿sabes qué? A mí lo que me ha quedado claro es que Jessica, como muy buena organizadora del evento, aparte que era ya el Miss Perú, Mundo, Universo, estaba tan deslucido, tan venido a menos, generaba tan poca expectativa, lo transmitía a cualquier canal a una hora que nadie se enteraba, que ha logrado resucitar, reflotar algo que ya estaba totalmente venido a menos. Entonces, para eso, tenía que buscar figuras que generen polémica, que generen prensa, precisamente que sean mediáticas y es válido. Y yo creo que al final a todas les valió el agua, a todas las hizo sentir ganadoras, a todas les decía mi reina, mi hijita, mi sobrina, mi ahijada, mi mejor amiga, y al final ganó cualquiera menos la pensada. Así que yo creo que las utilizó marqueteramente de una manera astuta. Pero no todas las utilizó, porque inclusive acá, creo que tú no estabas, el día que vino Jessica con Ivana y Turbe, ella le dijo a Ivana que todavía no estaba preparada para presentarse. Ella le dio ese consejo y igual Ivana decidió. Pero ella se me notó bajo su responsabilidad y seguramente que Ivana, al ver que Milet ya no estaba, se sentía ganadora. Quizás. Y la que más beneficio sacó, ya sabemos que la chica es a Mireia Paz, hasta Chamba ahora va a tener, ¿no? Con Yajaira o con uno de ellos. Y la ganadora fue, por supuesto que tenía, que era favorita de muchos. Pero no suena ni ruena, ¿no? La menos pensada, sí. Pero bueno, no digas nada porque todavía no hace el mismo universo y de repente sorprende. Pero no, no, no hablo del certamen, sino que no está en el medio, está perfil bajo. Claro. De repente es adrede, ¿no? No, sí, pero... Adrede, para cuidarlas. Es lo normal también, una Miss lo que hace es gana y después se dedica a hacer obras sociales. No, pero siempre son los programas de televisión y tal, más mediática. Pero cada uno es como este. Es que ella va, va y viene, tiene el novio en Miami, regresa. Sí, también. Vamos a ver un patrón.